Vení, contame, el programa de Training Time, noticias de actualidad, reportajes a personalidades que hacen al deporte, la cultura, salud, política, espectáculos, y todo lo que a vos te interesa de escuchar. Con la conducción de Orlando Franzosi y Leonor Guerrino. Aquí comienza Vení, contame. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Vení, contame. El programa de Training Time con la conducción de Leonor Guerrino y Orlando Franzosi. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué tal, cómo andan? Linda semana para todos. Como siempre agradecemos acá a Micael Archet en la operación técnica y a Julita Franzosi también en la coordinación del programa. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, chicos? Hola, buenas tardes. La voz en off. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, mucho gusto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para todos días. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Acá preparándonos para lo que es un nuevo programa de todos los lunes. Muy bien. Están hablando en forma romántica. No sé, no sé qué va a pasar. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Y por otro lado, como siempre, la tenemos ahí, Azule. Azule, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Quién ustedes? ¿Ustedes tienen envidia sana? No, la envidia es envidia. No hay sana ni insana. Porque yo tengo envidia sana. Me gustaría estar en ese hermoso estudio tan precioso. Ya va a estar. Cuando pase la pandemia del año dos mil veintidós, ahí va a estar. Nosotros la cuidamos. ¿A ustedes le parece que voy a llegar? Sí, cómo no. Si no sale, si no sale de su casa, va a llegar a tiempo. Tenés que llegar porque yo voy a llegar hasta los ciento veinte y vos dijiste que me vas a acompañar. Así que saca la cuenta. Voy a tratar, voy a tratar. Mis huesitos te van a seguir. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar, voy a tratar. Bueno. ¿Cómo ver? Mirá, vos sabéis que el diecisiete de abril se conmemoró el Día Internacional del Malvejo. Sí. Bueno, entonces te tengo que contar cómo nació el Malvejo. Claro, bueno. Contame cuántas, cuántas copitas te tomaste. No, no, no. Yo, mirá, generalmente cuando hay una cena con gente importante sola, no, una copa. Más de una copa no tomo, pero es mi preferido. Está muy bien. Paso a contarte. En Argentina pocos conocen su nombre. Sin embargo, los expertos aseguran que el país sudamericano le debe a un europeo lo que se ha convertido en uno de sus productos más credituables y emblemáticos, el vino malvejo. Mirá. Eh, Michael Aimee Taujot, no Taujot del coche, Taujot, era un ingeniero agrónomo, eh, que nació en el año mil ocho veintiuno, editado al siglo catorce. Emigró a Chile y ahí, ahí conoció a Domingo Faustino Sarmiento. Fíjate vos que ya, don Dominguito ya estaba, este, progresivo venido. Mirá. Eh, un político educador, periodista, eh, que estaba, eh, eh, estudiado en Chile. Sí. Según el mito, en mil ocho cincuenta y dos, Sarmiento contrató a Taujot y, eh, desarrollaron el cultivo de uvas. Sí. En Mendoza, el francés había traído al país una variedad como el cabernet, el sabiñón, el pinotol, y en lo que se convirtió en el famoso mangue. Mirá. El festejo se conmemora cada diecisiete de abril porque fue ese día, en mil ocho cincuenta y tres, cuando se presentó oficialmente el proyecto para crear en Mendoza la primera escuela de agricultura del país. Así que, chin, chin, salud, con un rico vino malvejo. Mirá vos. Así que. Así que. Así. Habrán, habrán cortado algún salamincito, algo. Y no sé, pero, te digo, rica la uva, con, son distintos sabores. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de visitar bodegas. No, no. Te hacen probar. Yo. Yo. Soy. Soy abstemio, soy. Yo sí. Yo sabo. Tú, con todo respeto, un poco aburridosos. No sabés qué rico, qué placer, cómo estimula y sienta bien una copa de vino. Está bien. Cuando uno visita bodegos, bodegas, tuve la suerte de ir a Mendoza varias veces, visitar bodegas, te hacen probar vinos. Pero para cuando vos tenés que volver a probar otro vino, te tenés que enjuagar la boca con agua para que no se mezclen los sabores. Seguro. Como verás, tengo un poquito de cultura alcohol. Está bien. Sí, muy bien, muy bien. El tema que después, después de tanto probar este vinito, salen, salen veodos. ¿Qué? No, no, para nada. Es muy poco el sabor que te hacen probar. Espere que, espere que acá tengo que, tengo que, tengo que hacer un cacho de cultura. Veodo, ¿no sabe lo que es veodo? Diga. Borracho. Ah, no, yo digo borracho directamente, no. No, yo quise ser fino. Ah, veo, ya está. Así que Sarmiento, aparte de todo lo que hacía con coso, tenía vinido, mirá vos. Lo que hacía con quién. Claro, tenía vinido, teniendo. Sí. Yo para mí Sarmiento estaba en los libros. Estaba ahí con los libros, enseñaba la cuesta. Sí, sí. Y bueno, estaba en la cultura de la escuela y estaba en la cultura alcohólica también. Mirá vos, mirá vos. Bueno, así que chinchín, Malbec. Este, vamos a tomar un Malbec. Debe hacer una, una pequeña cosita. A ver. El día 10 de noviembre de 1951, se hace el primer llamado de larga distancia, sin intervención de la operadora. Ajá. Directamente algún código numérico en cada país. Eso ya lo sabemos. Sí. Pero nació en el año 1951. Usted que es una persona de tanta edad, ¿se acuerda cuando puso una llamada de larga distancia? Sí, claro. Antes había que llamar. Yo no, yo no llegué al tema de darle manija al teléfono, pero este. Eso está pensando. Claro. Pero no, no. El tema era cuando uno quería llamar a larga distancia, llamaba a la operadora. Claro. Escababa el cero. Sí. Lo tendría la operadora y decía, quiero comunicarme con Buenos Aires, por ejemplo, decía. Exacto. ¿Qué demorai? ¿Qué demorai? Y la operadora le decía, eh, es condicional. Condicional quería decir que te podía tocar la llamada dentro de 10 minutos o dentro de dos días. Sí. Sí. Entonces. Claro. Porque había pocas líneas telefónicas de larga distancia. Entonces, en ese momento, el que llegaba primero. Claro. Agarraba la llamada. Y después, bueno. Ahora con la tecnología, ya tenés los códigos de cada lugar donde querés hablar. Claro. Sí, aparte podemos hablar por WhatsApp, con todo. Bueno, pero gracias a la tecnología, que todavía algunos siguen pensando que no, que no. Viste que hay gente que como que dicen, ah, no, yo mejor me... Se rehúsan. Se rehúsan. Ajá. Pero gracias a eso estamos comunicados con el mundo. Sí. Y estamos haciendo un montón de cosas que no lo podríamos hacer. Y la pandemia ayudó mucho. Yo siempre digo que la pandemia dejó cosas buenas, está dejando cosas buenas y cosas malas, por supuesto, ¿no? Pero lo bueno es eso. El Zoom, las comunicaciones virtuales, eso dejó la pandemia. Otra cosa no creo, ¿no? Claro. Y bueno, pero antes, o sea, obligó a un montón de gente negativa de de esta clase de medios que es todo virtual y todo por internet a que entiendan que esto es sumamente importante porque acá te comunicás con el mundo, vos te enterás de todo por el mundo y somos muchos los medios independientes ya. El mundo fue, será una porquería, ya lo sé. Ya lo sé. En el 510. Y en el 2000 también. Dígame. Mira, si yo te digo que con la tecnología a veces me comunico con un matrimonio amigo que tengo en Rusia. Mira. En Rusia. Y hablo como si estuviera acá. Claro. Y en otros países también. Pero hablando en Rusia yo no lo puedo creer. Hay una diferencia de horario tremenda. Sí. Pero me parece tan raro. Estoy hablando y digo, mira, estoy hablando es maravilloso. Para mí. Claro. En vez de ponerme a amasar y cocinar, a mí dame tecnología. Encuentros culturales, deportivos, de todo. Es políticos también. Todo. Yo estoy, o sea, en esa parte lo único que estoy contenta con la pandemia que ayudó mucho porque muchísima gente se tuvo que acostumbrar a este sistema. Y sí. Que para nosotros es hermoso, pero bueno. Costaba, costaba. Y qué me cuentan de hablando de la pandemia, de lo que está pasando. Se lo va a contar después de la pausa, si usted quiere. Ya vamos a la pausa. No. ¿No es cierto, Micael? Ahí está. Bueno, yo les la vamos a despedir por un ratito. Estoy acá. Bueno. Cuando me gusten, me llaman. Gracias. Está bien. Un beso. Nos vemos después. Bueno, y chicas y chicos, nos vamos a una primera pausa. Yo hoy tengo este, como hicimos el otro día, de publicidades de antaño. Sí. Hoy les voy a tirar una. A ver, a ver, ¿se acuerdan de Takayama? A ver qué publicidad hacía Takayama. Después les voy a decir al final del programa. Sí. Pero, este, era, él decía, la preocupación de los tintoreros. ¿Sí? Y el, el, el protagonista de la publicidad era Takayama. Y después la voz en off le preguntaba, ¿qué tal Takayama? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? Mira, me está, me estoy escuchando solo. Así que bueno, bueno, nos vamos a dar una pausa y ya venimos con más. Vení contame, dale. Panadería y confitería Kiara. Pastelería artesanal, servicio de catering. En Kiara, elaboramos productos de panificación sabrosos, de primera calidad, que podés conservar más tiempo, gracias al tipo de elaboración. Y lo mejor, no tiene conservantes o aditivos. Las más exquisitas tortas artesanales para tus eventos, o fiesta de quince, las encontrás en Kiara. No dejes de consultarnos por nuestros servicios de catering. Panadería y confitería Chiara. San Juan, dos mil quinientos setenta. Teléfono, dos dos tres, cinco, setenta y siete, setenta y uno, veintinueve. Costera, Criolla, San Juan, mil seiscientos cuarenta y dos, boletería treinta y seis, estación Ferro, automotora, teléfono, cero, dos, dos, tres, quinientos sesenta y uno, treinta y siete, diez. Costera, Criolla, cubre rutas desde el litoral, hacia Retiro, Rosario, Córdoba, Mar del Plata y Bariloche, venta telefónica y venta online. Sumate al taller de radioteatro online, dirigido por Rodolfo Barone. Para todas las edades, días miércoles de veinte a veintidós horas. Comunicate al teléfono dos dos tres tres uno dos uno cinco cero cuatro. Taller de radioteatro online. Taekwondo Academia Mar del Plata. Maestro Carlos Guerrini, sexto edad de Taekwondo WTF, medallista internacional. Deporte olímpico, defensa personal, preparación física, títulos oficiales de la Confederación Argentina de Taekwondo. Taekwondo Academia Mar del Plata, misiones seis ocho cuatro, primer piso, Mar del Plata, teléfono cero dos dos tres, ciento cincuenta y seis, cero siete uno, tres cuatro ocho. Yo tengo dos maneras de entrenar. Una que es con lo técnico y otro de los entrenamientos que para mí es el más efectivo, es el que se hace con el corazón. Bueno, y seguimos en Vení Contame. Recuerden que lo pueden ver en el video de la seguida a través de nuestra página web, a través de www.traikintime.com.ar, a través de nuestro Facebook oficial Vení Contame y a través de donde más. Traikintime TV y todas nuestras redes que después se comparten. Y aparte, también sale en YouTube. Sale diferido en nuestro canal de YouTube, también sale diferido ese, pero en vivo, así como nos están viendo ustedes, así como Rosa Moscheni que me hizo una pregunta muy interesante. ¿Qué dice Rosa Moscheni? Así que le mandamos. Rosa María. Rosa María Moscheni, la creadora y ideadora del monumento de Malvinas que pasamos. El barrio dos de abril. Lindo momento, el dos de abril. Sí. Bueno, ¿qué dice María Rosa? Rosa María. Dice que quiere hacer una pregunta. Su pregunta no molesta. A nosotros nos pregunta. A ver. Nosotros que sabemos tanto. ¿Qué sabe tanto? Los bomberos voluntarios. Sí. ¿Son esenciales para vacunarse? Sí, claro. Por ejemplo. Y sí, los bomberos voluntarios de Sierra de los Padres, por ejemplo. Sí. No hay un. Están ellos nada más de bomberos ahí. Si pasa algo. Claro. O sea, todo el personal de salud, seguridad. Ellos estarían dentro del personal de seguridad. Y sí. Seguramente que ahora nos va a escribir y va a decir por qué nos pregunta esto. Porque debe haber algún bombero sin este. Sin maiguera. Sin vacunar. Está bien. Así que bueno, puede ser eso. Escuche, tengo las efemérides. ¿Quieres saber qué pasó un día como hoy? Bueno, yo también tengo que saludar a alguien, pero vamos a ver. Sí. Las efemérides del día 19 de abril. Bueno, un día como hoy, en el año 1822, comienza a funcionar la Facultad de Medicina, una de las trece que integran la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es una de las más concurridas. En 1882 muere el naturista y fisiólogo británico Charles Darwin, el de la teoría de la evolución humana, ¿se acuerda? Sí, claro. Que venimos de los monos y a los monos volveremos. Quien planteó la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, plasmada en su obra científica El origen de las especies. Darwin llevó a cabo una expedición científica alrededor del mundo y visitó costas bonaerenses, como también Tierra del Fuego. En 1906 fallece Pierre Curie, premio Nobel de Física por el descubrimiento del elemento radio, junto a su esposa Marie y Antoine, Antoine, sí Antoine, Henry Becquerel. Como resultado de sus estudios, se destaca la investigación actualmente conocida como la ley de Curie. En 1940, a partir de la realización del primer congreso indigenista interamericano, se conmemora la visibilización de los pueblos originarios americanos, bajo el rótulo del día del aborigen. En 1956 contrae matrimonio el príncipe reiniero de Monaco con la famosa actriz norteamericana, ganadora de un Oscar, Grace Kelly, que a partir de ese momento se convirtió en la princesa Grace, que después murió trágicamente al desbarrancarse con su auto con una de sus hijas. Con la hermana de... Ay, con la hermana de la que fue novia de Guillermo Vilas, que ahora no me acuerdo el nombre. No me acordaba de eso. Con la princesa... Ay, bueno, ya me voy a acordar. Bueno, en 1970 nace el cantautor y productor mexicano Luis Miguel, ganador de 7 premios Grammy y artista latino más vendido de la década de los 90. En 2018 se estrenó Luis Miguel la serie Netflix que relata la vida del cantante desde que nace hasta que se convierte en un ícono de la música latina. Ahora en Netflix está la segunda parte, pero dicen que es un desastre. Yo no la vi, no puedo opinar, pero iba a decir que ayer se... Sí, en 1987 se transmite por primera vez la serie estadounidense Love Simpson, creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company, que se transmite en varios países del mundo. La revista Time de 1999 la calificó como la mejor serie del siglo XX y en el 2000 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 1987 nace la tenista profesional, modelo y periodista rusa María Yara Popa, ganadora de 5 torneos individuales del Grand Slam, entre ellos los Roland Garros y un Wimbledon. En 1993 se produce un incendio en el rancho Monte Carmelo de Texas, Estados Unidos, donde mueren 85 personas, entre ellas 17 niños integrantes de una secta fundada por David Koch. En un día como hoy, en 1996 nace la cantante, modelo y actriz Oriana Sabatini, hija mayor de Osvaldo Sabatini y de Catherine Fullop, actriz venezolana. En 2017 comenzó su carrera como solista y ese mismo año fue tal telonera del grupo musical Coldplay, en el Estadio Único de La Plata. Muy bien. Hice muy bien que decí que pare, tengo más para decir. Pero está bien, porque si nos dicen todos los de Estados Unidos... No, esperen, esperen, los 2005, escuchen, en el año 2005, condenan en España al exmilitar argentino Adolfo Silingo por delitos de deshumanidad ocurridos durante la dictadura argentina, comprendida entre 1976 y 1983. Reconoció ante el juez Baltasar Garzón haber arrojado a 30 personas al mar que habían estado detenidas clandestinamente. Y ahí también. Ah, no, pero en el 2005, el alemán Joseph Brassinger sucede al fallecido Papa Juan Pablo II y adopta el nombre de Benedicto XVI, asumiendo el purificado. Yo sé que pasan muchas cosas, Estela, pero se imagina que si usted me pasa diciendo todo lo que pasó, ya estamos así y no lo escuchamos. Eh, pero usted no tiene un cacho de cultura. No, no, está bien. Mire, yo les voy a contar algo que pasó hace poquito, súper importante, que a la gente le gusta. Mirá, me quedaban tres para decir. No, está bien, después lo dice. A ver. No, igual lo va a decir, ¿eh? Sí, claro. Bueno, nuestro amigo Pablo Acierno, que aparte de ser taekwondista de hace tanto tiempo, él también es folclorista, baila folclore. Ajá. Y resulta que, como ahora ya no se pueden hacer estos encuentros por el tema de la pandemia, Sí. Eh, ¿qué hace? La agrupación del, que es la agrupación del tradicionalista, lo estuve ensayando, Menos mal. El Ceibo, como es, se presentó en El Emprendado. Una, la fiesta del Emprendado, en la Ruta 2. En la Ruta 2. Bueno, ellos lo que decidieron, porque la verdad que es una fiesta hermosa, que hay siempre muchos grupos folclóricos, cantan, había, este, había lugares donde uno podía ir a comprar, tomar mate, la verdad que un hermoso, un hermoso día. Sí. Se pasaba. Entonces, ahora lo que hicieron es, como dicen ahora, ¿cómo es la burbuja que dicen? La burbuja. Bueno, y lo hicieron de burbuja y ellos estuvieron participando. ¿Disfrazados de burbuja? Voy a ir adentro de una burbuja, voy a, bueno, la cosa es que estuvieron participando, así que me alegré un montón porque, bueno, es uno de los grupos más importantes de la ciudad y nosotros hacíamos competencia cuando yo era más joven con ellos. Ahí tenemos fotos. Porque estaba en Mar del Plata en el Folclore y era la competencia del Ceibo, que siguió Mar del Plata en el Folclore, la maestra se nos fue, la profe. ¿A dónde? Sí, a Italia, posiblemente. No, ¿verdad? Ah. Sí, sí, se fue a Italia. Este, bueno, entonces. Entonces. Pablo, que le quería contar que la agrupación cumple entre 69 y 70 años. Sí. Y sabe que, bueno, la creadora de esto es Pichina Hernández. Pichina. Sí, Pichina Hernández, que es muy conocida. Sí. Ella falleció hace cinco años y ahora están por hacer. Un homenaje. Un homenaje, así. Así que, bueno, me estuvo contando eso y que fue, los atendieron genial acá en esta filmación que hicieron. Sí. Y, bueno, la verdad que es muy lindo. Nosotros la vamos a pasar. Lo que voy a ver si la podemos pasar, porque siempre tengo problemas con nuestros amigos, los de... ¿De qué? Este, que nos cortan la música. Ah, bueno. Los de copyright. Sí. Entonces hay un montón de cosas que no las podemos poner. Y lo ponemos sin sonido y nosotros hablamos. Claro, porque la verdad... Nosotros tenemos imágenes del emprendado. Sí. Cuando fuimos la otra vez. Así que podemos sacar imágenes de archivo y pasar. Sí. Cuando se podía estar ahí. Cuando se podía. La verdad que hubo la pena. Bueno, mire, ahora les quiero comentar algo. Rosa, obviamente, me contestó, pero tengo que ver cómo entiendo esto. A ver. A ver, Viviarte me está escuchando. Nos está escuchando. Así que nos mandamos un beso. ¿Escuchando o viendo? Nos está viendo. Claro. Porque dice un abrazo, Leonor y Orlando. Y no me puso los chicos. Así que los chicos ahora se van a poner celosos. Muy, muy mal. Lo estudiarte es muy mal. Bueno. Me veo, la verdad. Sí, ¿no? La verdad me ofendo. Sí, claro. Se ofenden terriblemente. Terrible. Bueno. Rosa dice, bueno, con respecto a los bomberos que hablamos recién. Ella me escribe, bueno, no. ¿No qué? No tengo amigos. Lo que pasa es que puso una coma. Entonces, no tengo amigos. Que para la vacuna no son esenciales. Pero para salir corriendo a apagar los incendios son esenciales. Para el lunes, ella dice que no. Si podemos, como que va a poner a un bombero para que se lo pregunte. El bombero loco. Para el lunes y les pondré en el aire. No lo entiendo. No lo entiendo. A ver, déjale a mí. Yo le digo, yo le digo. Dice, bueno, no. Tengo amigos. Ahí está. Ahí me parece. Que para la vacuna no son esenciales. Pero para salir corriendo a apagar los incendios son esenciales. Y después dijo, para el lunes les pondré en el aire a un bombero para que se lo pregunten en primera persona. Ahí está. Besos, los chicos. Muy bien. Un beso, Rosa María. Gracias, Rosa. Ahí está explicado. Mirá si me escucha mi profesor de radioteatro. Me mata. La puntuación. La puntuación. Ay, me mata y posiblemente me escuche mi venido Rodo Barone que me reta con la puntuación. Pero bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que me pasan a mí. ¿Qué más tiene? Tengo algo más. Bueno, yo le quería mandar saludos que hace un ratito nomás estuve hablando con Sandra Domínguez. ¿Qué dice Sandra Domínguez? Que le mandé un beso grande, que le mandé un saludo el lunes pasado y ahora yo le quiero contar acá al aire que no nos pudimos juntar. Vino a Mar del Plata a descansar unos días y nosotros no nos pudimos juntar. Ahora se va a enterar por qué, por qué, que le contestó porque tuvimos examen, porque hubo un montón de cosas. Bueno, la semana pasada fue tremenda. Una semana terrible y bueno, no nos pudimos encontrar, así que ya quedamos que nos vamos a ver este por videollamada. Está bien, se volvió ya a Buenos Aires. Ya se volvió, ya sigue trabajando otra vez, así que un beso grande. Yo pensé que hubiera quedado unos días más a Mar del Plata. Sí, ¿no? Bueno, tengo algo. ¿Vieron el doodle de hoy de Google? Ah, miren, me están haciendo pausa. Bueno, déjela. Bueno, le rindo un homenaje a una gran cirujana, ¿sí? Así que lo voy a decir después del corte. Así que pausa y ya venimos con más. Vení, contame, dale. Muy bien. San Remo World Hotel San Clemente. A solo una cuadra de la playa y el centro, el San Remo World Hotel posee habitaciones dobles. Dobles con hidromasaje, suite doble exclusivo, triples, cuádruples, quíntuples, todas con baño privado y TV por cable. Posee además una renovada piscina cubierta y climatizada de amplias dimensiones con jacuzzi. O comunicate por mail, sanclemente arroba sanremohoteles punto com. San Remo World Hotel San Clemente. Sé que estás pendiente a mí, por las veces que me das like. Si querés promocionar tu empresa o negocio, tu actividad, vení, contame. Comunicate con nuestro departamento comercial al 0223-155-588-057. Mirá la publicidad como una inversión, no como un gasto. Vení, contame, el programa de Training Time. Si querés ser elegido, tenés que estar presente. Llámanos al 155-588-057. Yo también estoy pendiente a ti, no sé si te has dado cuenta. Sé que estás pendiente a mí. Si querés promocionar tu evento, tu gimnasio, tu actividad en panorama marcial, mandanos un mail o llámanos por teléfono y nuestro departamento comercial rápidamente se va a comunicar con vos. Y si organizás un evento y querés darle cobertura nacional e internacional, panorama marcial, te lo transmite en vivo. Dale, contactate. Porque amo bailar, el baile y la danza en un solo lugar. Porque amo bailar, un programa de Training Time Televisión. Podés seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y nuestra página oficial de Facebook. Invitamos a estudios y academias a sumarse a nuestro programa. Comunicate con nosotros al 116679-3052 o al 223-5836-986. Porque amo bailar, el baile y la danza en un solo lugar. Muy bien amigos, seguimos en Vení Contame. El programa de Training Time Televisión. En su piano que pasa detrás de cámara acá en los cortes. No, no se dan una idea. Bueno. Me están diciendo, déjenme primero saludar a nuestros amigos acá que me escriben. A ver. Diana, Nora, La Sala, mi compañera de Radio Teatro. Así que... Me pidió amistad en el Facebook. Es una genia cómo escribe. Aparte es actriz. ¿Ah, sí? No es nada más alumna de radio. Es actriz. Escribe. Es una genia. Me pidió amistad y no la acepté todavía. Y no la aceptaste. Diana. Mirá, Diana, porque yo tengo casi 900 personas que me pidieron amistad y los dejo ahí en frisados. Pero no, no, te voy a aceptar. Obvio, cómo no. Encima ella también escribió en trainingtime.com.ar unas cosas de ella, de ella. Así le digo. Bueno, ¿qué más? Miguel Ángel Peralta acá nos saluda. Firme. Giovanni, por supuesto, firme ahí, como siempre, un beso grande. Nelson Robaina, que me mandó acá un mensajito y me dijo que salimos... A ver, lo voy a leer bien. ¿Qué dice? A ver, por favor, consiga la puntuación. No, este no tiene signo. Están. Se ven bien. Un gran abrazo. ¿Están qué? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Recién Rosa María no tenía amigos. Dios mío. Claro, pobre Rosa María, no tenía ni amigos. Digo, pedirle a alguno, como es, a que tiene un millón de amigos. Bueno, bueno. A Roberto Carlos. Espere que me faltan. Me faltan personas que... No me faltan personas. En realidad me faltan... Me faltan personas. ¿Qué es eso? Le faltan un par de jugadores. Me faltan personas. Esto me hace acordar que me sobra un local que me falta un botón. No, 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 no. No. Bueno, y les quiero... Dile porque sigo con las efemérides, ¿eh? No, por favor, las efemérides no. Bueno, les quiero mandar un... Un saludo grande a Karina Rey, que el otro día nos vimos un ratito. Y ya está trabajando de enfermera en un hospital muy importante en la ciudad de Mar del Plata. Sí. Y trabajando un montonazo. Entonces. Así que le mando un beso grande. Y la verdad, sí. Voy a decir un cachito, pero después voy a seguir hablando de lo que tengo que hablar. Sí. Voy a decir un cachito. Es verdad que los hospitales están bien llenos, ¿eh? Después les vamos a comentar algo porque está complicado con el COVID. También es verdad que hay bastante gente porque escuchamos por ahí un videíto que le vamos a contar en un rato. Sí. Que nos quedamos como un poquito enojados. Hay que ver quién dice la verdad entonces. Bueno, vamos al taekwondo. Resulta que nuestro amigo Manuel Chamorro. De HDT. Exacto. Hablemos de taekwondo. Sí. Los viernes que sale siempre a partir de las 10 de la noche. Bueno, él hace notas a taekwondistas, a atletas, a gente de antes, de ahora, todo. Y esta vez le tocó el turno a Maxi Richardi. Ajá. Así que estamos recontentos porque, bueno, Maxi Richardi es, como os digo, un amigo de la casa, un amigo de la escuela de la TAM. Y que es como nosotros también. Así que, como nosotros, es parte del grupo. Vamos a recordar que Manuel Chamorro, en su programa, está en la capital federal, en Buenos Aires. Exacto. Sí, Maxi Richardi está en la ciudad de Mar del Plata. Exacto. Van a hacer una videollamada este fin de semana para hacer una entrevista. Ese, él entra, le hacen una nota. Sí, sí. Y lo van a entrevistar desde toda su historia de vida de taekwondo. Él pertenece a la TAM, a la escuela. Desde que era chico. Sí, del maestro Carlos Guerrini, que es el entrenador nacional de para taekwondo. Así que, en realidad, estamos contentos porque va a contar muchas cosas que sabemos y anda a saber. ¿Qué dice? Que dice algo que no sabemos. Muy bien. Que le pregunte de su vida privada, amorosa. No, esa parte no. Esa parte no. Bueno, ¿qué más tiene? A ver. Bueno, y ahora le quiero dedicar unos buenos minutos. Sí. A nuestra escuela, Franz Ossi de taekwondo. La verdad que estamos súper, súper contentos. Me voy a sacar los lentes. Está muy bien. Los voy a aplaudir. Y este fin de semana tomamos examen de graduación a los chicos. Con los protocolos correspondientes. O sea, siempre, hasta que arrancó la pandemia, como todas las escuelas de artes marciales, por lo general, que toman examen a toda la escuela en conjunto. Claro, claro. Bueno, entonces, en esta oportunidad tuvimos que separarlos en grupos de tres o de cuatro. Entraban, rendían su examen, se iban y venían otros y así. Cada media hora tuvimos que hacer cambios de grupos para respetar el protocolo, que no hubiera amontonamiento de gente. Así como están mostrando, nosotros elegimos, sacamos tantas fotos. Ahí está la foto, mirá. Porque es como si fueran nuestros hijos, los alumnos. Entonces les saqué un millón de fotos, pero elegí una parte. Ese es Dante, el más chiquito de la escuela. También rompió madera. Cuatro años tiene, mirá. Bueno, tenemos varios alumnos de cuatro años, de cinco, de seis, chiquitos. De once, de diecinueve, de todo. Me encantan. Y así que, bueno, se tomó de esa manera re lindo. Sí. Y aparte nos pareció, nos acompañó, bueno, el maestro Carlos Guerrini y el maestro Diego Grispo. Y después nos pusimos a charlar y decíamos que estuvo genial esto. Porque la verdad es que los padres vienen, no tienen que esperar a todos los que rinden, como era antes. Sí. Y entonces vienen en el horario indicado que le dimos, rindieron el examen los chicos, igual hubo aplausos. Todo, todo igual. Y bueno, se iban ellos y venían otros cuatro y así. La verdad, quedamos con que vamos a seguir así, con o sin pandemia. No, se extraña un examen de mucha gente, con toda la escuela junta, que después sacábamos una foto en conjunto. Sí. Pero bueno, los tiempos que estamos viviendo ahora nos hacen hacer distintos cambios. Y bueno, este es uno de ellos, ¿sí? Toman exámenes de a grupos, de a tres, de a cuatro, no más de tres, de cuatro. Sí, no más. Aparte la gente del club también nos ayudó un montón. Sí, sí. Con la desinfección. Y a toda la gente del club Peralta Ramos, que siempre están apoyando todas las actividades que hacemos. Así que bueno, un saludo grande para toda la gente. Andrea, Rosana, Emanuel, Fernanda, bueno, toda la gente del club. ¿Qué más tenemos? Nada, bueno, nada. Eso quería felicitar. Sí, sí. Tenemos saludos de Rosa María Mocheri, que dice saludos de Carlos para los dos. Un saludo grande, eh, Carlos. Y también dice para los chicos. Ahí está. Gracias. Claro. Gracias, Carlos. Gracias. Está muy bien, está muy bien. Bueno, tengo algo más para contarles. ¿Quiere? Bueno. ¿Vieron que hoy usted pone la computadora? Sí. Prende, pone Internet Explorer y aparece Google. Siempre aparece Google. Sí. Y según lo que pase, el cosito ahí, la figurita que aparece en mí, que se llama Doodle, ¿sí? Bueno, hoy le rendía homenaje a Vera Gelroitz, la princesa cirujana. Nació el 19 de abril de 1870 en una familia prominente de ascendencia real lituana en Kiev, que entonces era parte del imperio ruso. Fue la primera cirujana militar del país y una de las primeras docentes de esa especialidad en todo el mundo, ¿eh? Bueno, así que, bueno, Google le rinde homenaje hoy a la cirujana, profesora, poeta y autora rusa Vera Gelroitz en el aniversario número 151 de su nacimiento. Bueno, a la doctora Gelroitz se le atribuye el mérito de ser la primera cirujana militar del país y una de las primeras profesoras de cirugía del mundo que salvó innumerables vidas gracias a su servicio e innovaciones en el campo de la medicina en tiempos de guerra. Así que, bueno, como les decía, había nacido el 19 de abril de 1870 en una familia prominente de ascendencia real lituana en Kiev, parte del imperio ruso en ese momento. Compartía sus orígenes con la famosa familia Ratsiwil. Tenía cuatro hermanos, María Ignacy, Nadezda, Alexandra y Sergei, quien falleció muy joven y al cual Vera le tenía especial afecto. Así que, bueno, eso. Y aparte es lindo recordar a la gente. Como siempre decimos, si uno los recuerda, siempre están. Y eso está buenísimo. Cuando estalló la guerra ruso-japonesa en 1904, se ofreció como cirujana voluntaria en un tren del hospital de la Cruz Roja. Así que, bueno, ahí fue donde se metió en lo que es la cirugía militar de lleno. Muy bien. Viste que siempre aparecen dibujitos de decir quién será este que aparece acá que lo está homenajeando. Pero está bien, así que lo explique. Está muy bueno. A mí me gusta cuando ponen los jueguitos. Sí, está bien. Son muy lindos. Bueno. Bueno, acá Noemí Muñoz, obviamente que dice felicidades, siempre los escucho. Es verdad, siempre ella de la plata, que alguna vez recibió también el premio Training Time, siempre nos escucha. Así que te mandamos un beso grande. Bueno, y aprovecho para decirle a todos, el que lo ve ahora o el que lo ve después, el programa, que lo recomienden, lo compartan. Porque, obviamente, Training Time trae suerte. Y lo tenemos súper comprobado. Sí, por favor. Así que no me va a decir que no. Mira, Silvina González, ella también, siempre nos sigue. ¿Cómo están? Salen espectacular. Los escucho siempre. Qué bueno. Silvina siempre está escuchándonos, comparten el programa. De hecho, ella también es una de los premios Training Time del año pasado. Y bueno, ella también se dedica a ayudar mucho en sus barrios. Aprovecho para decirles que el que tenga ropa para donar, alimentos, todo, se comunica con nosotros. Y nosotros es a quien le llevamos todas esas cosas. Así que... Marcelo Río. ¿Qué dice Marcelo Río? Hola, besos para todos. Un saludo a toda la gente de San Jacinto allá, pasando un tamogote para allá lejos, siendo para el alfar. Qué lindo es el lugar. La verdad que da ganas de quedarse cuando uno va para esos lados. Es todo relajado, todo tranquilo. Bueno, a ver, la muchachada que nos sigue siempre. A ver si se acuerdan, ¿eh? ¿Quién era Takayama? Era una publicidad de los años 60, por ahí. Bueno, ¿quién era Takayama y qué publicidad hacía? Que entre las cosas que decía en la publicidad, decía el producto que promocionaba era la preocupación de los tintoreros. Así que si saben, después lo van contestando y yo al final del programa lo decimos bien. Este hombre es eso. ¿Vieron esos que dicen que vienen del futuro o del pasado? Ustedes es de los que vienen del pasado. No, pero la gente se instruye también para que vean que en épocas más antiguas había publicidades de tal cosa, tal otra, bla, bla, bla. Es muy bueno. Igual yo lo felicito por saber todas esas cosas. El saber no ocupa lugar. Ah, y le voy a contar antes, antes de irnos a la pausa, les quiero contar que realmente usted es un maestro. Yo se lo voy a decir. A veces lo reto, pero hoy le tengo que decir que es un maestro. Hoy, gracias a él, una señora no se llevó puesto manejando a un señor mayor con bastón. A un viejito. La verdad que fue muy bien ahí, porque la señora se puso a dar marcha atrás mirando solo para el lado que venían los autos. Pero no miró para este costado. Entonces, ¿qué pasó? Si no le tocaba bocina, empezó a tomar, no, 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 se llevaba puesto al hombre pobre. Así que bueno, felicitaciones. Hay que estar atento a todo en la calle. Hay que estar atento a lo que uno va manejando, a lo que hace el otro que va a estacionar, a la gente que sale de entre los coches para cruzar. Hay que estar atento a todo. La verdad que sí. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos? Me están diciendo que no corte. ¿Corte otra vez? Que lo corte, me dijo. Bueno, está bien. Sintra 18-45, nos vamos a otra nueva pausa y ya venimos con más. Vení, contame, dale. Clases online de percusión afrolatina a cargo del profesor Micael Archet. Teoría y ejercicios para todas las edades. Porque lo que importa es aprender a disfrutar de la música. Por reservas y consultas, 011-736-04227. Clases online de percusión afrolatina. Panadería y confitería Kiara. Pastelería artesanal, servicio de catering. En Kiara elaboramos productos de panificación sabrosos, de primera calidad, que podés conservar más tiempo gracias al tipo de elaboración. Y lo mejor, no tiene conservantes o aditivos. Las más exquisitas tortas artesanales para tus eventos o fiesta de 15 las encontrás en Kiara. No dejes de consultarnos por nuestros servicios de catering. Panadería y confitería Kiara. San Juan 2570. Teléfono 223-577-7129. ¿Tenés problemas con tus equipos? ¿Sentís que algo no suena bien? ¿Querés darle un mimo a tu guitarra? Matías Reparaciones. Calibración de guitarras y bajos. Armados de pedales y equipos. Y arreglo de teclados y modificación de pedales. Matías Reparaciones. Retiramos lo que tengas que arreglar y te lo llevamos de vuelta. Teléfono 0223-156-2047-55. Matías Reparaciones. Si quieres promocionar tu empresa o negocio o tu actividad, ven y contame. Comunicate con nuestro departamento comercial al 0223-155-588-057. Mirá la publicidad como una inversión, no como un gasto. Ven y contame el programa de Training Time. Si querés ser elegido, tenés que estar presente. Llámanos al 155-588-057. Yo también me estoy pendiente a ti. No sé si te has dado cuenta. Sé que estás pendiente a mí. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Muy bien amigos, seguimos en Ven y Contame. El programa de Training Time. Y hoy hablando de Sandra Domínguez, ahí está mirándonos. ¿En serio? Un beso grande, Sandrita. Te mandamos salud, hablamos, pero justo la vi. Así que ella dijo que salía y volvía y llegó. Bueno, bárbaro. Así que buenísimo, ahí nos está mirando. Muy bien. Bueno, antes de... Porque va a estar Zulia ahora. En una conversación que vamos a estar los tres. Ah, mía. Así que pronto quiero mandar... Una tertulia. Una tertulia. Sí, sí, como en la época de antes. Quiero mandarle saludos a Jolly Arias. Sí. Que es una nueva cantante. Que ha cantado siempre, pero alguien, una empresa la descubrió. Ajá. Le ofreció para grabarle sus temas. Sí. Ya grabó todo. ¿Qué grabó? Así que hace cumbia romántica ella. Y en breve va a estar en la televisión. Qué bueno. Yo canto siempre. Sí. El tema es que los productores no van a la ducha. No. No llegan. A mí también. Yo también canto. Esa clase no tiene. Así que bueno. Así que felicitaciones para Jolly. La Jolly. Ahí está, para los amigos. Jolly Arias. La Jolly. Jolly Arias. Así que, mirá vos, metió... Ella metió... Metió. ¿Qué metió? Maldicho, ¿no? Público. Sí. Tres temas. Ajá. Y lo vio esta gente. Mirá. Tiene una voz hermosa, ¿eh? Tiene una voz muy linda. Así que... Me descubrieron también. Sí, sí. Bueno, con respecto al COVID, voy a entrar... Y antes voy a mandar un saludo. Ricky Paladay, nuestro productor amigo, productor de bandas, que tiene un programa, que ahora no lo está sacando porque estaba con COVID y muy complicado internado, que la semana pasada lo dije. Bueno, resulta que por suerte ya está en su casa tomando la medicación, pero bien. Así que... Hola, dice Sandrita Domínguez. Hola, Sandra. Viste, no se escuchó. Ahí está. Bueno, entonces, nada, me pone... Me da mucha alegría porque estuvo en terapia y hay que cuidarse, como decimos todos. Hay que cuidarse. Está muy bien. Bueno, resulta... Mira, justo que está Sandra Domínguez. Puede llegar a escribir y confirmar, porque ella está en Buenos Aires. Sí. Nos puede llegar a decir algo. Están diciendo que los hospitales de Buenos Aires están colapsados y principalmente el hospital Rivadavia. Y resulta que escucho... Me mandaron un video a mí. Un video que mandan... Un video de un abogado, que después vamos a ver si lo podemos contactar, que sale grabando con su celular, dice hoy es, creo que el 13 de abril, a tal hora, al hospital Rivadavia, bla, 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 que dice que está colapsado. Y él entra al hospital, por la guardia, y el hospital está vacío. ¿Viste esas películas de terror? Que entran a su hospital y el hospital está vacío, pero no se cruza con nadie. Con nadie se cruza, pero decía... Entonces, ahí decía este muchacho, que es abogado, que después, ahora voy a buscar en el corte, voy a buscar el nombre. Dice, nos están mintiendo porque dice que está todo colapsado y acá, miren, no hay nadie en el hospital. Así que, bueno, es interesante ver. A ver, el otro día, ¿dónde fue? ¿En el hospital, en el privado de la comunidad de Mar del Plata? ¿En el privado fue? ¿O dónde fue? No, en la 25 de mayo. Ah, en la clínica 25 de mayo. Llegó un momento que estaba lleno, no podía entrar más gente. No, estaba lleno. O sea, el lunes, cuando empezó todo este problema, que empezaron a decir, se colapsó, se colapsó. Entonces, digo, ¿cómo? Y sí, nosotros podemos decir que Mar del Plata sí está bien. Aparte, nos han dicho nuestros amigos que nos ayudaron a curarnos. Estábamos en la 25 de mayo y resulta que de golpe empezó a venir gente, gente, gente. Y estoy tosiendo, qué sé yo, nosotros ahí corriendo, ¿no? Estábamos medio lejos, pero estábamos viendo a la gente como estaba. De hecho, uno de los señores, que yo te conté, porque él no entró, tuve que entrar yo sola, estaba tirado mal y vinieron y se lo llevaron para adentro. Así que, no, está, está así. Está saliendo, ah, me están diciendo que me mandaron, porque yo no miré acá. Acá dice Sandra Domínguez, recién hablé con un doctor del hospital y no me dijo eso. Y también dijo que el miércoles voy al Fernández y les cuento. Pero en Capital no colapsó aún. Bueno, ¿ves? O sea que sí, claramente hay una gran mentira. Hay una mentira acá. Entonces, sí, Zulé. Pero toda la gente que va a las clínicas no van por el COVID. Yo te puedo hablar de la clínica 25 de mayo, que la semana pasada me tuve que hacer un estudio. Estaba todo muy bien organizado, todo con los protocolos correspondientes. Lo que pasa es que la gente mezcla el COVID con cualquier otra enfermedad. No se olviden que hay mucha gente que es de PAMI, yo soy de PAMI, y como no tengo buena atención y hay mucha gente, por ejemplo, acá en la calle San Luis, tengo que ir particular y me atienden perfectamente, no es todo, no crean todas las noches que ustedes ven. En algunos, yo no vi por ahora nada colapsado, por la gente que lo que me cuentan. Hablemos de Mar del Plata. En la clínica 25 de mayo no están colapsados. Acá, en la calle San Luis y Alberti, sí, ahí es de PAMI para sacar un número tremendo. Entonces la gente se va dispersando y va atendiéndose en clínicas distintas, en particular, pagando un bono o lo que sea. Lo que pasa es que, lo que a mí me da la impresión, que hay mucho pánico, y el pánico paga a mis achitos. Hay mucha gente que desde que está el COVID, gente joven, están en tratamientos psiquiátricos, porque se llenan de tanta información, que no todas son reales. Me hago cargo de lo que digo, como dice Leonor. Me gustaría, ese médico que mostró el hospital Rivadavia en la capital, que saliera al aire, no digo nuestro programa, y nos contara qué es lo que vio, cuál es la realidad. No sé si vos, cuando fuiste al privado de la comunidad, ¿vieron colapsado? No, no, no. Hay más gente que las otras semanas, sí. Aprovecho para mandarle un saludo a Adolfo Albornoz, que estamos acompañándolo, porque le tuvo una ricadía, nada que ver con el COVID, por eso es que sabemos de esos temas. Pero después del lunes sí vimos, porque tuvimos que ir, y sí, hay más gente. Pero tampoco significa que es por el COVID, o sea, hay más gente. Hay distintas patologías, que la gente se va. Eso es lo que yo quería decirte. Sí. Todos no van por el COVID, Leonor, es así. Hay gente que tiene problemas cardíacos, que tiene otros problemas. No, 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 no hay que mezclar las cosas. Sí. Hay que tomarse su tiempo, y tampoco creerse todo lo que dicen los periodistas en la televisión, porque se llenan con tanta información. Ah, sí. Y no tenés que salir de tu casa, y no es así. No, eso sí. Bueno, por otro lado, hoy a la noche, tipo 2015, está programada el arribo en Ezeiza, de otro avión de aerolíneas argentinas, con más dosis, con 800.000 dosis de Sputnik V. Así que, bueno, con este cargamento del primer componente de la vacuna rusa, Argentina contará con casi 9 millones de dosis para luchar contra la pandemia, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Mirá, en los vacunatorios, donde tenemos que ir a vacunarnos, hay muy buena tensión. Vamos también a ponderar lo que es bueno. A este, te citan, porque nos anotamos, yo ya me di una primera dosis, y creo que tardé más, me tocó en un lugar muy lejos, me tocó más, este, perder tiempo, ir y venir, que en el momento que me atendieron. Te atienden bien, si te dicen, no te sentís bien, que ni nos van a estar, toda la gente salió bien, pero como tenés que quedar presentada en un punto, les esperaba una, te dan un botellito de agua, te tomas, no, una excelente aparición. Todas las chicas que atienden, son todas no profesionales, pero que estudian enfermería, que son estudiantes de la salud. Así que no hay ninguna improvisada. Muy, muy buena tensión. Sí, no, no, no hay improvisada, es decir, en el momento que entras, que te toman los datos, podés preguntar lo que querés, porque la gente está ansiosa, que se mezclan las vacunas ahora de la gripe. Y la segunda dosis, acá en Medell Plata, para mucha gente, va a demorar 90 días. Hasta el mes de junio no dan la segunda dosis. Está bien. Hoy hubo un corte ahí en Lurio Independencia, los enfermeros nuevamente reclamando mejores sueldos, hoy los vimos pasar por Independencia, que venía una columna muy grande, por la avenida Independencia hasta Lurio, y ahí iban hacia la Intendencia. Así que, bueno, nada, los trabajadores de la salud, nuevamente salieron a la calle a reclamar por mejoras de sueldo, ¿eh? Otra de las cosas que no sé si fuera cierta, que empezaron a decir por las redes que ganaban 87 pesos la hora. Menos que una chica que limpia. Sí. Está bien. No lo sé si es cierto, si alguien de los que me está escuchando sabe de eso, porque a mí me parece que es un chiste, no puede ganar 87 pesos la hora un enfermero, o sea, no, porque realmente sería una locura. Sí, sí. Pero, sí, lo estaban diciendo, lo estaban diciendo también. Está bien. Sí. Bueno, creo que nos vamos a una nueva pausa, ¿no? Sí. Bueno, pausa. Esperá que la saluda a Sule, que Sule vuelve. Sí, después hablamos un ratito más. Sí. Bueno, ahora venimos, Sule. No, no. Esperá, espera, antes de... Esperá. Esperá. No, 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 déjame todavía salir de la catera. Por favor, me decís la temperatura y después vamos a... Bueno, le digo la temperatura en Ciudad de Mar del Plata siendo las 18 y 58, 22 grados. Visibilidad de 10 kilómetros, viento del norte a 22 kilómetros por hora, la humedad del 62 por ciento y la presión media de hectopascales, 1.018.2. ¿Estamos bien? Muy bien. Muchas gracias, estamos perfectos. Perfecto. Y con esta última información vamos a una nueva pausa. Pausa y venimos con más, vení contame, dale. Humanity, enfermeros y especialistas a domicilio. Nuestro equipo está constituido por un importante grupo de enfermeros profesionales y especialistas en cada una de las áreas requeridas, dando respuesta directa e inmediata a nuestros pacientes. Cuidados de enfermeros, cuidados de enfermería domiciliaria, odontólogos, administración de medicamentos, podología, curaciones. Humanity, cuidamos y curamos a domicilio. Director, licenciado Héctor Alonso. Ascuénaga, 2588, Mar del Plata. Teléfono 0223-478-1150 o 223-5865-886. Humanity, cuidamos y curamos a domicilio. 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 ¿Tenés problemas con tus equipos? ¿Sentís que algo no suena bien? ¿Querés darle un mimo a tu guitarra? Matías Reparaciones. Calibración de guitarras y bajos. Armados de pedales y equipos. Y arreglo de teclados y modificación de pedales. Matías Reparaciones. Retiramos lo que tengas que arreglar y te lo llevamos de vuelta. Teléfono 0223-156-2047-55. Matías Reparaciones. Sumate al taller de Radio Teatro Online. Dirigido por Rodolfo Barone. Para todas las edades. Días miércoles de 20 a 22 horas. Comunicate al teléfono 223-312-1504. Taller de Radio Teatro Online. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Bueno amigos, seguimos en Vení Contame. El programa de Training Time ya pasó una hora. Un cantito, eh. Vení Contame. Es que yo no hago. Vení Contame. Vení Contame. Vení Contame. Ay, Dios mío. Bueno, me olvidé de dos personas el otro día que me mandaron un saludo. ¿En dónde está en la calle? No, no, no. Porque a veces yo les cuento, yo les cuento todo a ustedes. ¿Qué pasa? A veces me ponen cosas y yo estoy con el mouse ahí para ver todo y a veces no lo veo. Entonces termina el programa y me digo, ay, no lo escribí, no lo dije. Así que Mario Cardoso que siempre está mirando el programa. Siempre nos manda saludos y todo. Así que nos había puesto muchos éxitos. Éxitos. Éxitos como siempre. Así que, y Osvaldo Ramos también. También, Osvaldo Ramos, el taekwondista, también nos había... ¿Qué pasa? Estás trabada hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué le de yo? No. No. Bueno, muy bien. Viste que hubo, hablando de las fiestas clandestinas y de que hay que estar guardado y qué sé yo. Bueno, una fiesta clandestina, pero muy particular, porque la hicieron los empleados de una comisaría. Ah, bueno. La dirección general de asuntos internos de la policía bonaerense desafectó a unos 18 policías que habrían participado de una fiesta clandestina en el interior de una comisaría en el distrito de 3 de febrero. ¿Habrán invitado a los presos también? Pero, 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 ¿es adentro de la comisaría o se juntaron en otro lugar? No, no, no. Dentro de la entidad policial. Dentro del establecimiento policial. Exactamente. El hecho trascendió a través de fotos y un video difundido en el canal Crónica TV y a partir del mismo, el Ministerio de Seguridad bonaerense terminó haciendo una presentación en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín para que se inicie una investigación penal preparatoria correspondiente y averiguación de ilícito. En las fotos de la celebración se habría tratado de un cumpleaños. Se ve a un grupo de personas, algunos de ellos llevan uniformes, abrazadas, tomando cerveza y sin tapabocas. En total habrían participado del hecho unos 18 policías. Al margen de la causa judicial en la que fue imputado el comisario, Ernesto Juan Gloss, asuntos internos de la bonaerense decidió desafectar de manera inmediata a todos los involucrados, según lo señalaron fuentes del Ministerio a la agencia de noticias. Además de la cartera que conduce Sergio Berni, señalaron que la policía provincial está compuesta por 95.000 hombres y mujeres que en este año y medio de pandemia han dado horas de servicio, prestándole horas a sus familias para brindar seguridad a todos los bonaerenses, exponiéndose al virus. Y que 15.710 se han contagiado de COVID e incluso algunos de ellos lamentablemente han fallecido. En ese sentido señalaron que es injusto entonces manchar la excelente labor que viene realizando la Fuerza de Seguridad por el accionar de 18 efectivos. Así que bueno... Ahí Julieta le quiere decir algo. Y yo digo una pregunta. Sí. Y los que vivían ahí que denunciaron. ¿A quién denunciaron? Si era la policía. No. Lo que pasa es que son tan vivos que sacaron fotos y videos y lo podían publicar en sus redes sociales. ¿Y qué hicieron? ¿Lo publicaron? O sea, los de las redes sociales los mandaron a frente. No. Usted está mirando, por ejemplo, las redes sociales y mira y se festejaron el cumpleaños y son policías y ve un montón de gente tomando cerveza. Son todos policías de uniforme y se nota que están en la comisaría. Entonces, ¿qué onda? No, pero el tema, lo gracioso sería de que hubo ahí una fiesta clandestina, voy a ir a denunciar a la policía. Ah, no, pará. Es la policía. Claro, es la policía. Ahora, yo digo, ¿no? Porque si era la policía sola, con toda la gente que está, los internos, digamos, no estaban haciendo nada malo y se están todos juntos. Claro, no. Sí, me imagino. Ahora, les afectaron a los policías, ¿no? Los echaron. Y los presos que estaban adentro participando de la fiesta que los liberaron. No, ni eso. Se hicieron cargo de la comisaría porque fueron los únicos que no hicieron fiesta. Que no participaron. Claro. Está bien eso, ¿eh? Qué barbaridad. Este país, la verdad, que da para todo, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno. María Elena Bosch tenía razón, es el mundo del revés. El mundo del revés. Viste que todos dicen, ¿qué está pensando? ¿Viste cómo decía Dady Vieda, Viedba? Viedba. Ah, hoy estoy terrible. No, no, no. Bueno, Dady, que se reía de los cuentos que hacía ella, que era todo el revés. Bueno, voy a hablar algo un poquito más serio, pero le quiero mandar un saludo grande a Silvia Barrera, que es veterana de Guerra de Malvinas. Sí. Y, bueno, ella siempre da charlas, habla de Malvinas, invita a personas para que la gente se siga enterando de todo lo que ha sucedido allá. Así que ahora está en la Municipalidad de Bragado, que ya está por allá, y especialmente en el Centro Cultural Florencio Constantino. El miércoles 28 de abril va a hablar ella, va a hablar el excombatiente de guerra Esteban Tríez, y los va a presentar Jorge Sanelia. Mira. Así que, bueno, la verdad que, lástima que no es virtual. ¿No es virtual? No, no es virtual, es presencial. ¿Cómo se llama la charla? ¿Charla Mujeres y Hombres de Malvinas? Exacto. Charlas de Mujeres y Hombres de Malvinas, que yo lo voy a compartir en el muro mío, y también acá en Mení Contame, pues, muy interesante. Siempre digo que enterarse algo más de la Guerra de las Malvinas es muy bueno para la historia. Ajá. Así que, bueno, eso, y quiero, bueno, yo puedo seguir mandando algunos mensajitos que no mandé. Bueno. Bueno, primero saludarlos a Fernando Sánchez y Ángeles Jacuinde, de allá de Los Ángeles, que ellos hacen un programa, que me hicieron una nota, que siempre nos mandan saludos, así que les agradezco porque comparten también nuestros programas, así que le mandamos un saludo a los dos. Muy lindo lo que hacen, porque ¿qué hacen ellos en los programas? Presentan personas que quizás no tienen posibilidad de estar, cantantes principalmente, de estar en la televisión. Entonces, a través de Betty de Arte, que es mi relacionista pública, y se las presto a ellos, entonces, ella le habla de los cantantes y de gente de acá, de Argentina, ¿no? Mirá vos. Y entonces, la verdad que les da lugar a muchas personas que andan súper bien, y él los deja, tienen ese rato para poder mostrar lo que hacen. Está muy bueno. Así que, buenísimo. Bueno, le mando un saludo a José Luis Amalfitano, que el otro día no le mandé, un amigo de la casa. A Oscar Díaz, que siempre le mandamos saludos, de Chiara, que nos da unas tortas riquísimas, unas facturas geniales, bizcochitos de grasa. No, la verdad, una barbaridad, Oscar. También estuvo medio pachucho, ¿eh? Pero bueno, ya está bien, así que me dijo que está bien, así que quiere decir que ya estamos tranquilos. Exacto. Bueno, Giovanni. ¿Qué dice? Le mando un saludo a Giovanni y contarte. Él, el otro día terminó el programa y me dice, ¿por qué no hacen dos o tres días de programa? No. Y contame. Por favor. La verdad, yo te digo la verdad, a mí me encantaría, pero... No nos da el tiempo. Como no nos da el tiempo, me encantaría, porque a nosotros lo que más nos gusta es que ustedes se diviertan estas dos horas, que la pasemos bien mientras informamos. O sea, me encantaría. Pero realmente damos clase de taekwondo ahora cuatro veces a la semana. A partir de esta semana cuatro veces, de martes a viernes. Exacto. Y no damos los lunes porque estamos acá. Y porque estamos acá, es verdad, porque si no ya teníamos... Y bueno, así que arrancamos con todo esto y es bastante imposible, pero sí que nos gustaría. Pero igual algo vamos a hacer. No sé. Algo vamos a hacer, no sé. Bueno, escúchame, tengo una información. ¿Viste Aníbal Lotoki, el cirujano plástico? Ah, sí. Bueno, lo detuvieron, ¿eh? Detuvieron a Aníbal Lotoki tras la muerte de un hombre de 50 años. Está acusado de homicidio culposo, mala praxis, luego del fallecimiento de Cristian Adolfo Zárate, quien falleció durante una cirugía, ¿eh? Así que, bueno, el médico de los famosos, Aníbal Lotoki, fue demorado y luego detenido en el marco de una causa en la que un paciente suyo, Cristian Adolfo Zárate, de 50 años, murió durante una cirugía de termolipo... Lo voy a decir bien. Dermolipoctomía, en una clínica de caballito, ¿eh? Así que Lotoki quedó demorado a la espera de la realización de dirigencias judiciales, según se informó en el sitio fiscales.gob.ar del Ministerio Público. Así que, bueno, ayer domingo fue detenido, acusado de homicidio culposo. Pero hace rato que venían con este hombre y nunca decían nada. Sí, sí, así que tras ser indagado, el cirujano negó los cargos, deslindó las responsabilidades en otros profesionales y hasta culpó a la víctima de ser un caso difícil. ¿Ves? Lo mataste. No, 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 cada una, Dios mío. Bueno, le puedo... Fíjate que no terminé con la información. Ah, perdón, 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 pensé que había... Lotoki se hizo conocido mediáticamente por haber realizado operaciones estéticas a figuras del espectáculo, que actualmente espera fecha del juicio oral por imputaciones en su contra de las artistas Silvina Luna y Vicky Zipolitaquis, ¿eh? Así que, bueno, ahí está. Sandrita Domínguez también seguramente lo conoce a Lotoki, ¿eh? Sí, lo conoce. Sí, así que bueno. Sí, sí, lo conoce. Bueno. ¿Qué más tiene usted? Yo tengo los cumpleaños, que hoy no dije de los cumpleaños. Mire, nuestro amigo Gastón Albarracín, que es competidor de kickbox y de Rosario, ¿se acuerda? Que la verdad que la vez que viajé a Rosario, las dos veces nos ha atendido genial. Rosario se gustó cerca. Nos llevó a conocer todo Rosario, ¿no? Muy lindo, así que está cumpliendo años. Mirá. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, un beso grande de todo el grupo. A Davioli, mi amiga, que cumplió el 17 de abril, o sea, el sábado, porque el 16 cumplió Julieta. Claro. Que festejamos con la familia, poquitos y con protocolos. Al otro día, con sus amigos. El protocolo era no comer mucho. El protocolo. Y es verdad, es verdad. Y después, ayer, que también nos juntamos con Adolfo, solos, y ahí también festejamos con el protocolo. Bueno, y entonces, a Davioli, que dije que es mi amiga de la escuela. Werner Díaz cumplió también el sábado 17, así que le mandamos un beso. Toda la gente amiga, ¿eh? José Luis Sosa, Werner Díaz, es maestro de Chaidocuan, vamos a decir quién es. Y José Luis Sosa, el 18 de abril, un maestro de taekwondo también. Ayer domingo. Sí. ¿Y sabe quién cumple el 22 de abril? Falta todavía. Bueno, por eso, pero como yo no... ¿Quién cumple? Melisa, la mamá de Lautaro, de nuestro alumno. Ah, Melisa Griffiths. Sí, así que... Y el 23, Oscar Filippi. Así que le quiero mandar un saludo grande. Él fue corresponsal de la Guerra de Malvinas. Le va a cenar. Así que también da charlas muy, muy interesantes, contando un montón de cosas que nunca salieron en ningún lado. ¿Sabés a quién le quiero mandar un saludo? Ya que estamos mandando un saludo. Sí. A nuestro amigo Flecha González, que tiene su lugar que se llama justamente Un Buen Lugar, un restaurante ahí en la Avenida Constitución, al 4478, ¿sí? Es un lugar para disfrutar en familia. ¿Eh? Tiene... Usted va con los chicos, puede ir ahí. Mientras usted está comiendo tranquilo, los chicos tienen un lugar con juegos, jueguitos electrónicos, tiene todo. Entonces, usted lo tira ahí al pibe y le dice, dale, anda a jugar mientras yo como. Y lo bueno, tiene algo bueno, que tienen las personas cuidando a los chicos. Como viste que hay lugares que tienen el espacio, pero no hay nadie. No cuida a nadie. No, acá se manejan con el protocolo también y con una persona que los cuida. O sea que vos podés estar tranquilamente comiendo porque hay una maestra que los está cuidando. Está muy bien. Bueno, Un Buen Lugar está ahí en Constitución, 4478. Y el teléfono para hacer reservas, 223-687-0883. Los sábados y domingos, a partir de las 12 de mediodía, pueden ir a almorzar, ¿eh? En familia, llevar a los chicos. Así que bueno, ahí estamos. Sí, sí, sí. Un saludo grande, ¿eh? Para toda la gente de Un Buen Lugar. Ya vamos a ir. Así les podemos... Tomamos un par de fotos y les mostramos cómo es toda la historia ahí adentro, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿puedo seguir hablando? Tiene un minuto antes de la pausa. ¡Un minuto! Bueno, entonces le voy a mandar saludos también a Daniel Abaca, que él está también en la Policía Federal y también da muchas charlas, se dedica de lleno al tiro, a la defensa personal. Bueno, así que le mando un saludo grande. Y quiero comentar, ya que tengo un minuto, algo que me está molestando un poquito, como siempre yo algo digo. Hay una empresa muy importante que andan los chicos en motos repartiendo, que uno pide algo y los chicos van en moto y le llevan las cosas a la gente. Estos chicos están totalmente desamparados porque no tienen un seguro, un seguro de vida, alguien que los ayude si le pasa algo. ¿Y el empleador no le da nada? No, porque no hay... ¿No hay relación? No. ¿Cómo que no hay relación? A ver, hay relación laboral desde el momento que el muchacho anda con la moto, con la heladera, con la marca de la empresa, eso es relación laboral. O sea, toda esa empresa tiene una publicidad terrible porque por toda parte ya se hizo muy famosa y está perfecto. Pero el tema es que los chicos están desamparados porque como sabemos andan en moto, les roban la moto, les tiran piedras, te llegas a quedar en algún barrio complicado, te puede pasar algo y nadie, no tienen algo para decir, che, vení a buscar porque estoy complicado. Nada. Y la verdad que eso es bastante... Habría que... Yo creo que con todo esto que están trabajando, porque la verdad que ahora la gente se maneja mucho con esta empresa. Sí, claro. Porque así vos no salís a la calle, el servicio está buenísimo. Entonces creo que lo lógico sería que se fijen a ver cómo pueden ayudar a... ¿Estás segura? ¿Y en nada? En realidad no es ayudar. Sí, sí. O sea, por varios que me dijeron, no sé que estén trabajando, porque también esa empresa tuvo algunas denuncias en Buenos Aires, por lo que usted me está preguntando. Sí, claro. De otra cosa, ¿no? Pero yo hablo de la ciudad de Mar del Plata. Bueno. Bueno, nos vamos a una nueva pausa y ya venimos con más... Vení, contame. Vení, contame, dale. Clases online de percusión afrolatina a cargo del profesor Micael Archet. Teoría y ejercicios para todas las edades, porque lo que importa es aprender a disfrutar de la música. Por reservas y consultas, 011-736-04227. Clases online de percusión afrolatina. Panadería y confitería Kiara. Pastelería artesanal. Servicio de catering. En Kiara elaboramos productos de panificación sabrosos, de primera calidad, que podés conservar más tiempo gracias al tipo de elaboración. Y lo mejor, no tiene conservantes o aditivos. Las más exquisitas tortas artesanales para tus eventos, o fiesta de 15, las encontrás en Kiara. No dejes de consultarnos por nuestros servicios de catering. Panadería y confitería Kiara. San Juan 2570. Teléfono 223-577-7129. ¿Tenés problemas con tus equipos? ¿Sentís que algo no suena bien? ¿Querés darle un mimo a tu guitarra? Matías Reparaciones. Calibración de guitarras y bajos. Armados de pedales y equipos. Y arreglo de teclados y modificación de pedales. Matías Reparaciones. Retiramos lo que tengas que arreglar y te lo llevamos de vuelta. Teléfono 0223-156-2047-55. Matías Reparaciones. 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 Sé que estás pendiente a mí. Por las veces que me das like. Si quieres promocionar tu empresa o negocio o tu actividad, vení y contame. Comunicate con nuestro departamento comercial al 0223-155-588-057. Mirá la publicidad como una inversión, no como un gasto. Ven y contame el programa de Training Time. Si querés ser elegido, tenés que estar presente. Llámanos al 155-588-057. Los sonidos más cautivadores. Provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Muy bien, amigos, seguimos en Ven y Contame. El programa de Training Time. Bueno, ahora viene la parte del arte. ¿Ah, sí? Sí, te quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de Radio Teatro, mis compañeras y también a la gente de teatro que conozco. Así que voy a empezar primero con teatro. Que están dando teatro, un taller de teatro que empezaron a poder dar presencial. Sí. Que está buenísimo. Igual también con el protocolo, porque son de a pocos alumnos. Pero es que el teatro, si no tenés contacto, si no tenés más, es como que los mismos actores lo dicen, es bastante complicado. Así que ahora que pudieron abrir el taller de teatro de alto impacto, ¿sí? Que está en el espacio teatral Cabe. Todavía hay algunos... Igual no hay. No hay contacto de chat. No, jamás. No hay contacto. Cada uno se respeta bien el protocolo. Tenés tu espacio. O sea, obviamente es un espacio súper abierto. Estás todo... ¿Cómo se dice? Todo bien y... Airado. Airado. No, no me... Ah, bueno. Y si ustedes tienen que dar un beso... ¿Qué beso? ¿Qué beso? ¿Y hablamos con barbijo? No, no, no hay contacto. Ah, bien. Bueno, ellos tienen los lunes para los principiantes a las 19 a 21. Y los martes de 18 a 20 ya para los más avanzados. Y si quieren llamar o se contactan con nosotros o tienen dos teléfonos. Ahí creo que están viendo un flyer donde está el número de teléfono. Igual yo se los voy a compartir. 2, 2, 3, 5, 2, 0, 1, 1, 3, 0. O 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 5, 0, 4. Así que ahí los va a atender Rodolfo Barone y Alejandro Gómez. Dos amigos, profesores de teatro desde hace tanto tiempo. Y bueno, y Rodo Barone que es el profesor nuestro de radioteatro. Así que bueno, y de radioteatro seguimos con el arte. Aparte nosotros hacemos todo lo que tiene que ver virtual, al revés. O sea, el radioteatro todo virtual. Ya somos un montonazo. Ahí sí, soy su alumna. Me encanta lo que hace. La verdad que lo que hacemos con Rodo y la investigación de todas las semanas y la puntuación. Vieron que yo soy una genia en la puntuación. Bueno, pero no solo eso, sino también se puede actuar porque lo hacemos todos por videos, por una plataforma que no es Zoom. Por otra plataforma que sale genial y podemos hacer una clase de dos horas bárbaro. Esta más, los miércoles de 20 a 22 horas. Y la verdad el trabajo que hace Rodolfo es de toda la semana. Él trabaja toda la semana para dar un trabajo. Le da tareas para el hogar. Sí, sí, sí. No, la verdad, genial. Así que bueno, lo mismo. Si ustedes quieren contactarse para tener las clases virtuales, se pueden comunicar conmigo, pueden escribir. Y si no, pueden llamar al 223-312-1504, que es el teléfono de Rodo Barone. Ahí está. Así que bueno, esto era lo que les quería decir, la parte de arte. Muy bien, un cacho de cultura. Sí, exactamente. Bueno, le quiero mandar un saludo grande a nuestro amigo Roberto Piazza, que se está recuperando, está haciendo la rehabilitación. Recordemos que ellos estaban con Walter Vázquez, su pareja, estaban en Madrid. Y bueno, Roberto Piazza tuvo un accidente, se cayó por la escalera de la casa donde están viviendo allá. Y bueno, estaba con muchos dolores y todo. Bueno, regresaron a la Argentina, lo internaron en el sanatorio de Los Arcos. No, perdón. En la Trinidad, me parece que estaba. En la Trinidad. Me parece que sí. Bueno, le hicieron una serie de estudios que dio y saltó que tenía un problema de corazón. Así que bueno, lo hicieron el tratamiento correspondiente, le hicieron cateterismo, todo. Y ahora ya se está reponiendo, se fue a su casa, ya se está reponiendo favorablemente. Así que bueno, toda la gente y amigos que lo queremos tanto estábamos preocupados. Nos enteramos por Walter, que estaba poniendo las novedades en las redes sociales, como estaban todavía en Madrid. Así que bueno, yo me comuniqué con él. Y bueno, nada, me mandó, me contestó tranquilizándonos, que no estaba tan mal. Pero bueno, cuando vinieron a Buenos Aires, le hicieron una serie de estudios. Y saltó este problema que tenía el corazón, porque él se agitaba mucho. ¿Viste que siempre dicen, por algo pasan las cosas? Ah, pero mirá si no le pasaba eso. Claro, entonces él estaba acusando que se agitaba mucho, le dolía el pecho cuando caminaba. Sí, sí. Entonces bueno, a raíz de eso, dentro de la serie de la batería de estudios que le hicieron, saltó ese problema. Así que bueno, un saludo grande para Roberto y para Walter. Vamos a ver si el lunes que viene, vamos a ver si, o sea, sin molestarlos, ¿sí? Si podemos hablar con Walter, no creo con Roberto, pero con Walter a ver cómo va todo, la evolución de Roberto y todo. Así que vamos a ver si el lunes que viene, dentro del horario del programa, lo podemos sacar al aire. Sí, es bárbaro. Bueno, ¿qué más tenemos? Acá le quiero mandar a María Rosa Ferreira, de San Martín de las Escobas. Así que un saludo gigante, que siempre está ella. Si no nos escuchan en vivo, nos escucha en diferido. Y encima lo comparte. Así que también, muchas, muchas gracias por estar siempre del otro lado. Y acá nos dicen, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, bárbaro. Yo tengo eso. Bueno. Usted porque está mirando algo para decir, por eso lo dejé. Bueno, falleció Eduardo de Lázari, ex juez de la Corte Suprema Buenherense, tras contagiarse de coronavirus. El exfuncionario se encontraba internado en el Hospital Italiano de La Plata. Se había jubilado en marzo pasado. Así que bueno, nada, contrajo coronavirus. Tenía 76 años. De Lázari se encontraba internado en el centro médico desde hacía varios días, a raíz de una serie de complicaciones en su salud como consecuencia de haber contraído COVID-19. Padre de cinco hijos y profesor consulto de la Universidad Nacional de La Plata, egresó de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa institución en 1967. Fue juez de la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata y luego Procurador General de la Provincia de Buenos Aires. Integró la Suprema Corte de Justicia Buenherense hasta marzo pasado. Así que bueno, nada, un juez de extensa carrera y trayectoria. Sí, la verdad, es tremendo, porque uno ni quiere ni queremos hablar de ni de muerte ni nada, en este programa casi no hablamos, pero tampoco podemos no decir nada de las cosas que suceden, porque realmente hasta amigos nuestros a veces, por eso el otro día me mandaron un video, pero lástima que tiene la música de nuestros amigos de Copyright y no lo puedo poner. No sé si no lo voy a poner con otra música de lo que dice, porque es verdad, el tema del barbijo que la gente todavía no quiere entender, porque hay mucha gente que no se lo pone. Yo no te digo, y si está solo, si anda caminando por la calle, eso está bien, te lo corres, lo hacemos todo, pero no si vos sabés que vas a ir a un lugar cerrado o vas a ir al almacén o vas a ir al supermercado, ponételo, porque realmente está peligrándote vos o se está peligrando la gente. Hay mucha gente, viste, que lo usa así. Sí. ¿Quién se contagia cuando lo usa así? ¿Quién? Y yo, porque si yo lo uso así, estoy respirando lo que el otro, o sea, yo, y otros agarran y hacen así. Ahí, si tienen, contagian, y también se contagian, o sea, no les cuesta nada ponerse, tú, es un rato, cuando salís en la calle, respira, listo, seguís. Por eso ese video me gustó, porque la verdad que estaba muy ilustrativo en lo que uno a veces, ah, también hacemos esto. Yo a veces lo hago. ¿Qué haces? Me hago cargo. Nos encontramos con un amigo que hace tanto tiempo que no nos vemos, una alegría, bárbaro, qué sé yo, y vos estás con el barbijo. Sí. Claro, ¿y qué hacemos? Se lo sacás. Agarramos, hola, ¿qué tal? Nos damos, abrazamos y nos damos un beso. ¿Un beso de barbijo? Sí, pero no beso de sacar el barbijo y darse un beso, porque estamos en la misma, o sea, hay cosas que uno lo hace, porque por eso digo, porque yo también, o sea, me he encontrado con gente en la calle y te da ganas, y no, empecé también a tomar conciencia de que no. Y después viene y me contagia a mí. Claro, bueno, no, pero hace rato que no lo hago, pero digo lo hago porque lo he hecho, es que a veces uno no se da cuenta y no se da cuenta que sí, va, va, bárbaro, encontraste a un conocido, ponele, el otro día nosotros encontramos a tus dos amigos, que le podés mandar saludos, el de las rastas. Ah, era el perro. Ahí está. Sí, el perro y la novia. Y ahora le voy a contar lo que hizo, pues, bueno. Entonces, bueno, no nos sacamos ninguno al barbijo, nos saludamos bárbaro, qué sé yo, es un amigo de él de hace mucho tiempo, que le dicen el perro. Y ustedes pueden creer que íbamos caminando así por una calle conocida de la ciudad y se ponen a ladrar. Y yo la miré y digo, que está loco este hombre, ¿verdad? Yo le dije, ahí está el perro, y le ladré yo, y él me contestó ladrido. No, esas cosas que, Dios, de gente, bueno. Bueno, pero volviendo al tema del barbijo, por eso hay que cuidarse, porque hay que tratar de que se termine todo esto, porque es terrible. Todos tenemos ganas de abrazar. Y de todo se va a terminar porque nos viene una pausa ahora. Bueno, le voy a mandar a Alejandro, nuestro amigo de... Diga, ayúdeme, que no me acuerdo cómo le decimos a Alejandro. Ah, Alejandro Villota. Ahí está Villota, no me salía, porque como él figura de otra... Se está por operar de la cadera, que tenía un problema de cadera, o de la rodilla, no me voy a ver, me acuerdo. Pero estaba haciendo el prequirúrgico los otros días, y en cualquier momento... De la rodilla. De la rodilla era, bueno. Así que, bueno. ¿Ya está? Nos vamos a una pausa. Todo termina al fin. Bien. Nada puede escapar. Y volvemos. Bueno, pausa y ya volvemos con más, ven y contame, dale. Humanity. Enfermeros y especialistas a domicilio. Nuestro equipo está constituido por un importante grupo de enfermeros profesionales y especialistas... En cada una de las áreas requeridas. Dando respuesta directa e inmediata a nuestros pacientes. Cuidados de enfermería domiciliaria, odontólogos, administración de medicamentos, podología, curaciones. Humanity. Cuidamos y curamos a domicilio. Director. Licenciado Héctor Alonso. Ascuénaga, 2588, Mar del Plata. Teléfono 0223 478-1150 o 223 5865-886. Humanity. Cuidamos y curamos a domicilio. Cuidamos el26x. Humanity. Y. . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Armados de pedales y equipos y arreglo de teclados y modificación de pedales Matías Reparaciones Retiramos lo que tengas que arreglar y te lo llevamos de vuelta Teléfono 0223-156-2047-55 Matías Reparaciones Sumate al taller de radioteatro online Dirigido por Rodolfo Barone Para todas las edades Días miércoles de 20 a 22 horas Comunicate al teléfono 223-312-1504 Taller de radioteatro online Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Guerreñi Producciones Buenas amigas y amigos Bienvenidos a un nuevo blog que de Vení y Contame ¡Ven a la Paquita! Le faltó hacer Ya está presentando otro programa Bienvenidos a un nuevo blog que de Vení y Contame Le faltó la vela Claro Bueno, escuchen A ver, Paquita Acuérdense A ver ¿Quién era Takayama? Que decía que era La preocupación de los tintoreros El producto que promocionaba En los años 60 Por ahí Takayama Yo le puedo decir quién era Era mi primer jefe japonés Sí Que se llamaba Takayama Mire usted Así que Yo tenía un amigo Bombero Que se llamaba Sakayama Sakayama Claro Sakayama Qué gracioso Bueno, muy bien Bueno Bueno, diga Bueno, ahora Viene la parte También se podría decir Cultural A ver Comidas Paseos Paseos Le quiero mandar un saludo Súper grande A toda la gente De la Unión Regional Marchichiana Que siempre están con nosotros Ya hace rato Moni Cañani Franca Alani Que ella también recibió Y su organización Un premio Training Time Por todo lo que hacen Ellos son todos italianos Obviamente Claro Obviamente Que tienen un lugar En la ciudad de Mar del Plata Un predio Donde es un predio Donde ahora Bueno, no se pueden hacer Las reuniones Porque tienen un salón hermoso Pero sí se puede ir A pasar un día Al aire libre Se puede usar la parrilla Se puede usar la parte de adentro Así con mesas muy separadas Sí O sea, tuvieron que cambiar el estilo Por este tema De la pandemia Ajá Pero es un lugar súper lindo La verdad que es lindo Para pasar un rato Tienen de todo Bueno, la vez que fui yo Que yo soy re perrera Me encantó Ahí esos perritiquis Que tenían Un montón de perros Un montón No, no sea así Bueno, entonces Ahora Para los que son socios Y ahora les voy a decir Hay algunos flyers Que ya van a estar viendo Ajá Esto es para los que son socios Sí Tienen curso de italiano Curso de lengua No, curso de segundo y tercer nivel Lo estoy leyendo, ¿eh? Porque no me quiero olvidar Curso de lengua, conversación y cultura italiana Ahí está Exacto Para los niveles inicial Segundo, tercero Y nivel avanzado Muy bien Te estoy haciendo la traducción en simultáneo Y en italiano en español Muchas gracias Porque acá me lo escriben todo en italiano Yo no entiendo mucho Me merezco un premio por eso Acá significa Licifrione ¿Gratuita? Inscripción La inscripción es gratuita Ah ¿Qué dije yo? No sé Descuento por ser socio Ah, ahí está ¿También informes? Bueno ¿La profesora quién es? Lucía Beatriz Bravi Ahí está Así que esto Este informe Lo tienen que llamar Le tienen que llamar a ella Al 223-688-725 O Digan Diga qué No veo yo O en realidad Si termina el número Es 688-7251 O si no Al 482-5721 Ahí está Muy bien No lo habíamos practicado Pero yo digo Capaz que agarran y me sigan Y alguien dice eso Los cursos comienzan en abril Así que ya estamos con los cursos Ya se tienen que anotar Exactamente Bueno Y aparte La institución También implementó algo muy importante A ver Que es una campaña de donación Voluntaria de sangre Así que todos los que puedan Les voy a leer igualmente algunos puntos Es una forma de salvar vidas Por supuesto Así que ellos ahora Lo organizan La unión regional marchigiana Que ahí creo que puede estar el aviso Y después Todos los demás Y eso lo hicieron con el Hemocentro de Mar del Plata Mucha gente ayuda al Hemocentro de Mar del Plata Por suerte Así que la verdad Está muy buena la iniciativa Que tuvo la unión regional marchigiana De Mar del Plata ¿Y quién puede donar? Cualquier persona que cumpla Las siguientes condiciones A ver Tienen que tener Entre 18 y 65 años Sí Pesar más de 50 kilos Usted O puede usted Bueno Bueno No padecer enfermedades Que pueden ser Transmitidas por la sangre Según se informa En el momento Que se va A sacar la sangre ¿No? Sí Hepatitis, chagas, sífilis, etcétera No haber tenido contacto sexual Con personas En riesgo HIV, SIDA Que hayan transcurrido Tres meses Desde su última donación O sea Si dio sangre Tres meses antes Está bien No haber sufrido Tratamiento quirúrgico En el último año Como por ejemplo Implantes, dentales Bla, bla, bla No haberse realizado En los últimos seis meses Tatuajes Piscines, etcétera No hacer uso de droga Bueno Está bien Es obvio Bueno, ahí también Está saliendo en pantalla A donde tienen que dirigirse Y les voy a dar un teléfono Por si se quieren hacer socio Se contactan con Mónica Niani Que es la encargada De los socios Ajá Al 223 437 2377 Así que les mando un saludo Un abrazo a todos Que las veces que hemos sido Nos atienden genial Este, vio que en la fiesta Se acuerda cuando fuimos En la fiesta Que estaban todos cocinando Sí No daban abasto Cocinando para toda la gente O sea, para las fiestas Les encargaban unas bandejas Así, todo de comida Y ellos lo hacían Súper manual todo Y les encargaban Entre todos los socios Y gente que quería No dieron abasto Tuvieron que Basta Cerramos ahí Así que bueno Les mandamos un beso grande A todos Bárbaro Bueno, tengo una información American Airlines Supenderá o reducirá Seis rutas a Brasil Chile y Perú Países que atraviesan Sendas soleadas de COVID-19 Reportó hoy lunes El medio estadounidense De Dallas Morning News En los primeros dos casos La decisión corresponde A la baja demanda registrada Mientras que si bien Este no es el caso Para el tercero Se verá alcanzado De igual manera Así que las modificaciones Serán las siguientes Para Perú La aerolínea planeaba Despachar vuelos diarios Entre el aeropuerto Fort Worth Y Lima La capital Pero la frecuencia Ahora será de 4 veces Por semana El país atraviesa Un nuevo incremento De contagios y muertes Al punto que este domingo Registró por primera vez Más de 400 decesos Como consecuencia De la enfermedad En 24 horas En cuanto a Brasil La ruta diaria A San Pablo También desde Texas Tendrá lugar 3 veces Cada 7 días Lo mismo pasará Con aquella que une Nueva York Con la misma ciudad brasileña Y las conexiones Entre Miami Y Río de Janeiro Mientras que los vuelos A Manaos Ciudad particularmente Afectada por COVID-19 En el gigante sudamericano Y lugar de gestación De una nueva Y más infecciosa cepa Serán suspendidos Hasta el 2 de noviembre Así que usted Tenía pasaje para Manaos No va a poder ir Así que bueno Ahí está Por otro lado La reunión estadounidense Indicó a su vez Que pospondrá El inicio del servicio Entre el aeropuerto JFK de Nueva York Y Chile Ya no será el 7 de mayo Como se planeaba inicialmente Sino que la fecha Tentativa Ha pasado para el 2 de julio Así que bueno Ahí está American Airlines Cambia la frecuencia De vuelos A distintos países Bueno tengo otra información ¿Quiere que le cuente? Bueno dígame Clausura una parrilla Que íbamos nosotros a veces ¿Cuál? Por graves falencias de higiene El comercio se ubica En Río Negro y Champañat Tenía fallas En la zona de cocina Y parrillas Así como en la cámara de frío En Micabaña ¿Se acuerdan Micabaña? ¿Asador Micabaña? Sí Bueno Ahí está Fue clausurada por el municipio Por presentar Deficiencias higiénicos Sanitarias graves En distintos sectores Según informaron Fuentes del caso A la prensa El operativo Fue realizado Por personal de inspección general Y del departamento De bromatología Si bien el comercio Tenía la habilitación municipal Y certificado de REBA Al día Tenía falencias En los sectores De cocinas y parrillas Así como deficiencias Estructurales En tanto Que bromatología Decomisó los elementos A los juegos En la cámara de frío Por contaminación Cruzada de alimentos Y temperatura deficiente Para el resguardo De los materiales Así que la verdad Que iba ahí Comía Comía pasada Entonces Encima en esta época Hacer eso Mentira ¿A la vio? Eso es una vil mentira Porque no me dijo nada Entonces Vivimos juntas No importa Pero usted vio ahí Todo Me inspiré Para escribir Me imagino Claro Y nos pone ahí Hola Aunque sea Pero vivimos juntas Le dije gracias Pero acá en casa Gracias Gracias Bueno Nos vamos a una nueva pausa Última pausa Y ya venimos con el final De Vení Contame Dale Bueno Humanity Enfermeros y especialistas a domicilio Nuestro equipo está constituido Por un importante grupo De enfermeros profesionales Y especialistas En cada una De las áreas requeridas Dando respuesta directa E inmediata A nuestros pacientes Cuidados de enfermería domiciliaria Odontólogos Administración de medicamentos Podología Curaciones Humanity Cuidamos y curamos a domicilio Director Licenciado Héctor Alonso Ascuénaga 2588 Mar del Plata Teléfono 0223 478 1150 O 223 5865 886 Humanity Cuidamos y curamos a domicilio Gracias por ver el video. 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 Bueno. Está muy de charachero está, muy de charachero. No, no, el programa de hoy muy lindo. No me voy a extender para que de honor pueda mandar sus energías. ¿Es cierto, Leonor? Sí, claro, por supuesto. Para mí fue, como digo siempre, un programa hecho con amor, con amor y con humor, sin red, porque salimos espontáneamente, no preparamos nada. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ¿qué más? Tengo un par de palabras en un fardo. ¿Quieres que le haga acordar? Sí, pero antes déjeme decir esto, porque se me había quedado ahí colgado una cosa muy importante de Perla Heredia. ¿Se acuerda? Sí, Perla. Le entregamos el premio Training Time, una genia, una locutora de, en realidad, no es de Buenos Aires, sino de General Moreno, a 700 kilómetros de Buenos Aires está. Cerca de La Pampa. Sí, claro, para aquel lado. No sé bien, porque ella me dijo que está a 700 kilómetros y a mí me quedó eso. Bueno, ¿sabe qué? Fue nombrada embajadora de La Paz junto a los bomberos voluntarios. Acá lo tenía todo anotado y lo quería contar y se me había ido. Y bueno, con tantas cosas que contamos se me pasó. Así que la verdad que estoy recontenta y orgullosa y totalmente merecida, porque Perla hace un montón de eventos ahora con el tema del protocolo y hace mucho también por internet. Notas por internet culturales. Está continuamente con notas culturales y con canta, ella también. Así que es una forma de poder llegar a todos y le vinieron con esta sorpresa. Mirá qué bueno. En el Día Universal de la Cultura y la Bandera de La Paz, he sido designada, puso ella, Embajadora de La Paz, acompañada por bomberos voluntarios de General Moreno. Institución nombrada sede de Embajada de La Paz. Así que se puso súper emocionada porque estuvimos hablando por teléfono. La verdad que re lindo y le dije, no, esto lo voy a contar. Y resulta que no lo contaba, lo conté porque es súper importante, estoy recontenta, la verdad. Un beso y felicitaciones. Está muy bien. Bueno, tengo un par de palabras en un fardo para que usted rememore. Sí, sí. Sí, porque después dice que soy yo solo. ¿Se acuerdan? ¿Sabe lo que son los tamangos? Era fácil esto. Los zapatos. Los zapatos, los tamangos, ¿sí? Sí. Bueno, la mechera, la mechera, está mal empleado el término la mechera ahora, ¿sí? Porque la mechera es la ladrona, la ladrona de comercio, de tienda, ¿sí? Que metía las mechas, las mechas eran los dedos, metían las mechas y robaban, ¿sí? Metían las mechas y robaban. Le decían mechera. ¿Y por qué? ¿Y ahora qué le dicen? A la mechera le dicen a la madama, muchas veces le dicen. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. Bueno, este, así que a ver, pero ahí tengo una otra más. Bueno, engrupir era engañar, ¿sí? La catrera, la cama. Sí. Bueno. El chafe, ¿el chafe se acuerda? ¿Sabe qué era? El vigilante le decían el chafe. ¿Chafe? Sí. Bueno. La yuta, la yuta era la policía. Era la policía. Claro. Y bueno, ahí tengo para que usted se acuerde. El otro día hicimos una clase con Rodolfo Barone de Radioteatro, como siempre les digo, y él hizo una clase de lunfardo. Mirá. Y nos dio un montón de palabras y después las teníamos que descifrar porque, qué sé yo. La grela, me acuerdo. Algunas cosas yo no entendía nada. Este, y después, este, las chicas, les encantó la onda de esta de saber, porque eso se usaba también en los tangos. Claro. Entonces, este, y después encontraron una página a las chicas con un montón de palabras de lunfardo que yo entendí un cuarto. O sea, más o menos se reían. Y me dice, no te hagas la joven, pero la verdad no los entendía. Bueno. Es re lindo. Les quiero comentar o adelantar que, bueno, vio que tenemos nuestros programas, ¿no? Panorama Marcial, Porque Amo Bailar. Este, bueno. Porque Amo Bailar ahora cambió de día. Vamos a salir los días domingos a las 18 horas, ¿eh? Los domingos a las 18 horas, de 18 a las 19, pónganle a las 18, 40, porque Amo Bailar. El baile y la danza en un solo lugar. Bueno. Y después, un ratito más tarde, a las 20, va a seguir, como habitualmente, Panorama Marcial. ¿Eh? Artes Marciales y Deportes de Contacto. Así que siempre con la compañía y la operación técnica de Micaela Archet. Siempre. Siempre ahí, presente, firme, como ojo de vidrio. Firme, como rulo de estatua. Claro. Bueno. Así que este domingo vamos a estar... Tengo ganas de hacer dos lindas entrevistas en este programa de Porque Amo Bailar. Ya les voy a adelantar en la semana, ¿eh? Vamos a estar publicando en nuestro Facebook oficial de quién estamos hablando. Así que hasta que no lo confirme, no le puedo decir nada. Y bueno, también tenemos el programa Entrevista, que lo conduzco. Ajá. Pero ese no tiene día. Y nosotros normalmente son los miércoles. Normalmente son los miércoles o los sábados. Nunca le pongo un día específico. Avistamos. Y bueno, con todo el trabajo que ya les contamos en el programa, no lo entrevisté. La idea va a ser que hacerle la nota a Rubén Irigoyen, que ya se está por ir. Se está por volver a Estados Unidos, así que hay que agarrarlo rápido, ¿eh? Así que seguramente esta semana no la vamos a dejar pasar. Está bien. Y le vamos a hacer una nota a Rubén Irigoyen. Bárbaro. Suscríbanse al canal de Training Time TV, ¿sí? Que lo encuentran Training Time TV en YouTube. Sí. Tenemos ahí el canal, que salen los programas en diferido y algunos salen en vivo. Y después también tenemos Training Time TV en Facebook, que tienen todos los programas ahí. Ahí sí se pueden sumar, es un grupo, y también se pueden sumar y enterarse de cosas, porque todos publican. Y tenemos el Training Time, el Facebook oficial de Training Time, que está ligado a la página de www.trainingtime.com.ar, que ahí solo tienen que poner me gusta. Ajá. Entonces se van enterando. En realidad las redes sociales, trabajamos nosotros con nuestras redes, trabajamos con Instagram, con Twitter, con... Esperen que me estoy olvidando de una. Instagram, Twitter. Twitter, Facebook, y me falta una. Y LinkedIn. LinkedIn. Así que todas las cosas que nosotros hacemos y todo lo que sale, las notas chicas, las fotos, todos salen en todas esas redes, es un abanico. Por eso nuestro lema es Training Time en todos lados. Está muy bien. Porque es verdad, estamos en todos lados. Bueno, ¿nos vamos despidiendo ya? Bueno, entonces me voy a despedir. Primero que se despidan ellos. Ahí está. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de este programa, una nueva edición, de todos los lunes, de 18 a 20. Ya con un poquitito de pesadez de todo el día trabajando. Está cansado, me parece. Hoy estoy cansado, estoy cansado. Acaba la batería. Bueno. Sí, sí, a la cámara también. Bueno chicos, gracias por todo, como todos los lunes. El próximo lunes nos vemos aquí en Vení Contame. Nos veremos aquí en Vení Contame. Domingo, los sábados, como bien dijiste recién. Domingo. Los domingos, ya me estoy durmiendo. Los domingos a las 18 horas, porque vamos a bailar. Y a las 20, Panorama Marcial. Un domingo bastante interesante. Porque primero estás con la danza. Después con todo lo que vendría a hacer. Para Panorama Marcial tenemos imágenes de lo que fue nuestro examen de ayer domingo. Vamos a mostrarle a la gente cómo fue el protocolo de los chicos rindiendo examen y todo. Así que, bueno, ahí vamos a estar. Ahí está, bueno. Bueno, nos estaremos viendo entonces. Muy bien, será hasta el próximo lunes. Bueno. Bueno, y yo me voy a despedir mandándoles saludos primero a toda mi familia, mandándoles muchas energías. Decirles feliz que hacía un montón que no nos encontramos. Toda mi familia significa ocho personas. O sea, ¿por qué no nos juntamos todos y no estamos todos acá? Pero fue la primera vez después de tanto tiempo que nos pudimos juntar gracias al cumpleaños de Julieta. Porque nosotros tenemos, como todos ustedes, su grupo de familia, pero no es lo mismo el grupo que Verse. Así que fue muy lindo. Bueno, y como siempre les digo, toda la semana les mando muchísimas energías. Entonces, acuérdense que tienen que ser felices y que nadie les saque su felicidad. Siempre ustedes tienen que ser felices. Y se aprende de lo malo y de lo bueno. Así que les mando muchísimas energías para toda la semana y un beso grande. Ahí está, ahí está. Había un mensaje que no alcancé a leer. No sé quién era que dijo gracias o besos, no sé qué. Como siempre, le tenemos a Zulema Leboñán, que se despide. Ahí está. Que dice que este fue un programa hecho con amor y con humor. Bueno. Y también tenemos a Rosa María Moschini, que dice besos a training time. Ah, esa fue. Guapos. Guapos. Gracias. Guapa tú. Guapa tú. Bueno. Chicas, chicos, un beso grande para todos. Gracias por acompañarnos, como todos, el lunes. El próximo lunes a las 18, acá estaremos, para compartir con ustedes un reto ameno, agradable, divertido, con información y un poco más de cosas así, de locuras nuestras. Sí. Bueno, un beso grande para todos. Hasta el lunes que viene. Se me cuidan. Barbijo para todo el mundo. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias.